seguimos con las casitas de medio acre hoy andamos con un cliente y le estamos enseñando una casita de medio de 395 mil dólares sueño de casa con medio acre vamos adentro que le voy a enseñar de qué se trata y de qué estoy hablando 395 mil dólares miren qué terminación tiene esta casa medio acre de tierra tiene esta cajita tiene tres cuartos y un den por 395 mil dólares miren la cocina qué belleza miren